...centrales ahí en el área. Todo listo, Carceleño, el centro... ¡Gol! ¡Gol! ¡De Mateo Piedra! ¡Gol! ¡De los rayados del Valle no encontraban los caminos! ¡No decían o se van a mover los zagueros centrales! ¡Y apareció uno para mandarla adentro! ¡Es el 1-0! ¡Se abre un partido durísimo acá en el estadio Independiente! Zurda perfecta de Hamilton Carceleño para que Piedra pueda anticiparlo al defensor central. Nada que hacer para Michael Chalá que iba directamente a encontrarse con el balón pero el anticipo de Piedra es perfecto y claro, también el cabezazo con la potencia que iba más el desvío que le hace lo deja el arquero perplejo que simplemente observaba cómo se colaba en su malla lateral. 1-0 para Independiente Juniors que había llegado hace segunditos nada más de la misma manera replicando.